Hola queridísimos amigos, es importante estar informado especialmente en estos tiempos de incertidumbre. Artículo de opinión. Inestabilidad, opacidad, policrisis, volatilidad, tribulación, crisis bancaria, crisis de deuda, burbuja económica, burbuja tecnológica. Todo está oculto ahora. Es hora de exponer el mal. Un viaje lleno de obstáculos. La Matrix se vuelve inestable. Comenzamos. Inestabilidad es la falta de estabilidad. Estable es algo que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer. Sinónimos de inestabilidad son inseguridad, inconsistencia, fluctuación, oscilación, vaivén, vacilación y desequilibrio. Esto es como caminar por la cuerda floja. La inestabilidad del cambio mundial refleja un entorno complejo donde la economía global se enfrenta a desafíos como la fragmentación económica, altos niveles de inflación y la necesidad de políticas coordinadas para mantener la estabilidad y promover el crecimiento. Dicha inestabilidad se refleja en un escenario económico marcado por desafíos y cambios significativos. La economía mundial se encuentra o se enfrenta una sensación de equilibrio inestable, con la acumulación de choques diversos que distorsionan su funcionamiento, lo que se ha descrito como una policrisis por el historiador Adam Toce. La debilidad económica mundial, la alta inflación y la fragmentación económica son desafíos clave que demandan acciones contundentes a nivel internacional como se destaca en informes del FMI y el Banco Mundial. Los países desarrollados muestran un debilitamiento especialmente en sectores como el industrial. Además, factores como la estabilidad gubernamental, la deuda, la renta real y la inflación influyen en los tipos de cambio de divisas a nivel mundial. La estabilidad política y económica de un país impacta directamente en los tipos de cambio, ya que genera en los inversores confianza o incertidumbre. Definiciones Una crisis económica es un periodo en el cual una economía afronta dificultades durante un tiempo prolongado, es decir, sería un punto intermedio entre una recesión y una depresión económica. El ciclo económico es una serie de fases por las que pasa a la economía que suceden en orden hasta llegar a la fase final en la que comienza un nuevo ciclo. Una crisis bancaria es la situación en la que uno o varios bancos de un país o región sufren graves problemas de liquidez o insolvencia al mismo tiempo. Una crisis de deuda es un déficit económico que atraviesan algunos países debido a problemas de financiación relacionados con dificultades en el pago de sus compromisos. ¿Estamos en una burbuja tecnológica como la que pinchó en el año 2000? ¿Está abocada la bolsa liderada por los valores tecnológicos a un pinchazo como el vivido en el año 2000? Una burbuja económica es una situación en la que se produce una subida de precios prolongada y sin freno, separándose de su valor razonable a causa de la especulación. Suele empezar que una euforia y termina con una pérdida de confianza. Los partícipes de una burbuja suelen desacreditar a quienes intentan destaparla y los llaman aguafiestas. Señales. Señales de aviso de un supuesto crack financiero inminente que comenzaría en Nueva York. Un 5% de caída en bolsa podría desatar una despandada de 80.000 millones. La tendencia de los últimos meses es claramente alcista. ¿Cuánto tiempo durará? Jerome Powell revela una razón oculta de la inflación alta. Está aumentando el costo de los seguros de automóviles debido al encarecimiento de los repuestos. Esto impide reducir la tasa de interés al 2%. Joe Biden propone una nueva regulación criptográfica que incluye un nuevo impuesto a la minería y una ley de venta de lavado. Ariel lanza profecías lapidarias sobre el final del sistema financiero. Nos despertamos en vísperas de una gran sacudida en el sector bancario que afectará a los mercados y a la economía. Ya no se prestará el dinero fiduciario. Según el jinete de la tormenta, mientras continúa el colapso de los fondos del lado oscuro, se acelera el colapso monetario de la UE y estallan escenarios de perro come perro y algunos líderes planean exponer un sistema de corrupción conectado con bancos mundiales. Mientras nos adentramos en la tribulación mundial de la exposición. Un juez de Georgia anula seis cargos en la imputación de Donald Trump. ¿Se ha llegado a un acuerdo con las partes interesadas para reinstalar a Trump? Pregunta Mike Adams. ¿Significa que terminaríamos con las mismas cosas? Según Mike Adams existe un arma orbital de pulso electromagnético que parece ser capaz de destruir una red eléctrica sin previo aviso. El baile de los vampiros se está acabando. Putin criticó la costumbre de la élite de llenarse los bolsillos de dinero y afirmó que esa época se está acabando. Exposición. Hay dos fases de la exposición dentro de la energía de la ascensión. La fase lunar y la fase solar. Actualmente nos encontramos en una fase lunar donde todo está oculto y en la sombra. Sin embargo, pronto nos encontraremos en la fase solar donde todo se volverá brillante y claro según Melquisedec a través de Victoria Kocherane. La percepción de que están ocultos ciertos aspectos de la inestabilidad del cambio mundial se puede deber a la opacidad inherente a los sistemas económicos y políticos. Pueden contribuir a una sensación de falta de claridad algunos factores como la influencia de intereses particulares, la falta de transparencia en las decisiones políticas y económicas, así como la complejidad de las interconexiones entre diferentes actores y acontecimientos. Prepárense porque se revelarán muchos secretos como nunca antes. Será un viaje lleno de obstáculos. Manténgase firmes porque todos aquellos que sean íntegros brillarán y ayudarán a quienes los rodean a elevar su frecuencia y a ver la verdad. No permitas que nada sacuda tu resolución ni tu propósito, ni permitas que se debilite ante la oposición de los demás. Es hora de exponer a los iniquos tal y como son. El rechazo que den para protegerse estará diseñado para confundir y enturbiar las aguas, como hacen los pulpos o los calamares. Obstáculos. Las energías del mundo humano están siempre en flujo entre la oscuridad y la luz. No ayuda que la constante interferencia de las fuerzas oscuras, así como la atracción magnética de la densidad de la dualidad, mantengan a la gente atemorizada y desconectada de su propósito espiritual. ¿Se ha levantado realmente el velo de la ilusión como fue la promesa de ascensión? Para muchos no se ha levantado, para otros se está diluyendo, pero a menudo permanece turbia tu propia verdad, debido a los juicios de otras personas o de ti mismo y a tus propias dudas y sombras del pasado que han dejado traumas sin resolver. No se puede negar que vivir en la tierra se ha vuelto costoso, imperdecible y peligroso. A medida que el alma de cada ser humano decide si vivir su contrato o no, se está volviendo inestable la red de engaño que es la Matrix Oscura. Es solo cuestión de tiempo antes de que se deshaga y se convierta en tu peor enemigo. El clima es otra fuerza que se está volviendo menos predecible en todo el mundo. Lluvias e inundaciones fuera de temporada, tormentas, incendios y sequías han devastado comunidades, a veces más de una vez al año. Hay muchos factores que contribuyen a la inestabilidad meteorológica y la volatilidad de la conciencia colectiva humana es un gran culpable. Economía A medida que se pierde el control de la inflación en la mayoría de las economías, los economistas esperan un retroceso a finales de año. El auge del bitcóin está impulsado por la preocupación sobre el dólar y la deuda insostenible. La recuperación de la demanda de gas natural podría provocar un nuevo crecimiento de los precios en Europa. Entregar a Kiev activos rusos incautados podría quebrar el sistema financiero mundial. Europa Sube en las acciones europeas durante siete semanas seguidas. Francia supera a Rusia como segundo exportador mundial de armas. Dinamarca quiere introducir el servicio militar obligatorio para las mujeres. Mejora la calidad del aire en Europa, pero sigue sin cumplir las directrices. Cataluña convoca elecciones anticipadas en plena pugna por la hegemonía del separatismo. El Parlamento europeo protege la libertad de prensa. La ley de medios obligará a los gobiernos a proteger mejor a los periodistas frente a injerencias externas y a limitar el uso de programas espía. Los medios también tendrán que revelar información sobre su propiedad, financiación y publicidad estatal. Américas. Una poderosa tormenta amenaza el centro de Estados Unidos con nieve, tornados y fuego. Revelador vídeo de restaurantes y comercios vacíos en Buenos Aires. Brasil y Argentina establecen una política de cielos abiertos para flexibilizar el mercado aéreo. La empresa rusa Eurochem inaugura una planta de producción de fertilizantes en Brasil. Un instituto de Brasil produjo veneno para matar a los opositores de la dictadura chilena. La fiscalía peruana incauta más de 270 armas contra el tráfico ilegal a Ecuador. De la granja a la mesa. Estrategia de economía circular de la finca vista hermosa en Cuba. Kenia suspende el despliegue de mil policías en Haití tras la dimisión del primer ministro. Estados Unidos podría imponer en Haití un gobierno afín a sus intereses. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.